Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón que tengan ustedes un excelente excelente y bendecido día hoy vamos a hacer un trabajo de salamiento cruce de caminos para una pareja de amantes y también vamos a reforzar una separación que hemos hecho que la señora me había mandado solamente información del marido pero no encontraba información de la mujer hasta ahora que ya me mandó la foto del amante entonces vamos a fortificar el trabajo y vamos a ponerlos a salarse y a cruzarse en los caminos y vamos a utilizar mucha pero mucha sal vamos a estar poniendo sal negra y vamos a estar poniendo a foche con vidrio de carro carbón carbón en desgracia vamos a meter a ellos acá tenemos mucho cuidado con este fuego tenemos a él aquí a ella tenemos el nombre de la mujer lo ponemos en la sal que vamos a preparar con las tierras de cementerio de varias tumbas diferentes entonces para salarlos y causarles muchos problemas demás esto es un cruce de camino también vamos a quemar dinero para que no tengan dinero para nada él le robó a su mujer dinero de la cuenta la dejó vacía entonces vamos a hacer hacer que todo dinero que llegue a sus manos se les salen y utilizamos nuestra tierra de afoche aquí tenemos la preparación con vidrio de carro carbón negro en destrucción porque vamos a llenar estos dos cuerpos de todo lo que hemos preparado por eso siempre es bueno tener bastante mezcla tenemos el miembro para causar la impotencia al hombre por eso siempre es bueno tener bastante mezcla tenemos el miembro para causar la impotencia al hombre nosotros cuerpos el miembro del hombre y y y y y vamos a salar por completo siempre ocupo este pollo por el cuerpo que tiene cuerpo perú porque en el cuerpo donne y en el cuerpo de mala suerte hacer y albo silen increase Que su miembro también tenga problemas, mal olor, impotencia. Y vamos a trabajar con las tierras del cementerio. Son varias tumbas que estoy ocupada para varios trabajos, que fui de tumba en tumba. Esto también es para reforzar una separación, que no teníamos foto y la señora ya consiguió foto y es lo con lo que vamos a hacer el refuerzo. Tenemos vidrios de carro. Hemos puesto aceite de alacrán a nuestro ungüento negro. Vamos a llenarlos de obstáculos, de piedras en el camino. Vidrios de carro roto en accidente, no de que ustedes lo rompan y metan el vidrio. Eso no funciona. Vamos a ponerlo por fuera. Para que se pegue con la miel y se pegue la mala suerte. Tengan fe en lo que ustedes mandan a hacer. Para que ustedes puedan ver los resultados. Y seguir las indicaciones que les doy cuando converso con ustedes. ¡Gracias! 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 le vamos a prender fuego para calentar los pleitos los problemas que ellos vayan a tener pero el fuego lo enciendo aparte porque esto tengo que darle mucha llama entonces aquí no puedo encender todo el fuego porque es muy peligroso y este puedo tener un incendio prendemos 21 velón de separación vamos a estar uniendo envolvemos todo esto en tierra de cementerio y y y y y ¡Gracias! 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 Que se va a hacer para este trabajo de odio, venganza, salamiento, cruce de caminos, porque vamos a cruzarlos completamente que no van a poderse encontrar en este mundo si no es para pelear. Entonces este trabajo es solamente la preparación, ahora vamos a pactar con nuestro señor Lucifer, pero es para que ustedes vean cómo se prepara el trabajo y si ustedes están en un caso como este, pues pueden buscarme con mucho gusto. Les puedo hacer este trabajo si es un caso de amantes o familia o trabajo, cualquier situación donde usted quiera cruzar un camino y vengarse de esas personas que le han hecho tanto daño. Así que con este trabajo continúo ya con las velaciones y vamos a pactar para nuestro señor Lucifer nos ayude a separar a estas personas. Así que le habla la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Estoy en Estados Unidos, mi número de teléfono es 203-509-0813 y pueden mandarme un mensaje y le estaremos dando toda información acerca de este increíble y poderoso trabajo de venganza. Así que nos vemos en el próximo, próximo video.